Hola, buenos días. Nosotros somos voluntarios de la asociación Bocatas. Nuestra labor consiste sobre todo en acompañar a personas sin hogar, ser ese punto de apoyo que todos tenemos pero que ellos carecen, a quien contarles tus problemas, contarles tus necesidades, cómo ha ido el día y ser esa relación confianza de los que muchos de ellos carecen. Y estamos aquí sobre todo para dar a conocer nuestra acción, sensibilizar un poco sobre esta realidad de las personas sin hogar y para que la gente nos conozca y si alguien se anima a ser voluntario, no importa la edad, ni el tiempo disponible, ni nada, invitado está.